Che, buen ambiente el juego, eh, viene bien el DLC Me gusta, me gusta, mucho más oscuro ¡Ah, la con... ¡Tu madre! Bienvenidos, queridos místicos, a un nuevo video del día de hoy Estoy emocionadísimo porque salió el DLC de Resident Evil Village Y lo vamos a estar disfrutando acá, en Vicious In, por supuesto, papá ¿Cómo no te voy a traer un Resident Evil? ¿Qué te pensás? Este DLC trae el modo tercera persona para toda la campaña Trae el DLC Shadow of Thrones Que cuenta el final de la historia de los Winter Y qué pasó, por supuesto, con Rosemary, la hija de Ethan Así que prepárense porque se viene de todo También tenemos las órdenes especiales de los mercenarios Podemos usar a Lady Dimitrescu, no, que hacía A Heisenberg y también a Chris Redfield, me parece, si no me equivoco En los nuevos mercenarios que están espectaculares Así que, no perdamos más tiempo Y vamos, por supuesto, con Shadow of Rose ¿Qué dije? Shadow of Rose, ahí va Pero pará, emoción, no te vas a poner ansioso ahora Podemos subir el DLC un día antes Gracias a la gente de Capcom del lanzamiento Así que, les agradecemos a ellos Seguidme en las redes sociales que aparecen en pantalla TikTok, Twitch e Instagram Hacedme el favor apoyándome ahí Ya que pudimos traer tempranito el DLC Y por supuesto, mañana, viernes, a las 8 de la noche Vamos a estar jugando en tercera persona El juego completo Así que si no te viste, Village, puedes ir a verlo A la serie que te dejo allá o en Twitch Y ahora sí, vamos con Shadows of Rose No puedo creer que no pueda decir Shadows of Rose La verdad que, no sé, me falla el termotanque Pero bueno, a ver, iniciar Le mandamos a los extras, ¿no? Tenemos acá todos los nuevos modos, por supuesto Pero vamos a ver en nueva partida Aldea de las sombras Y va la mierda, chabón Tenemos tercera persona y primera persona Como dije recién, esto lo vamos a estar jugando en Twitch Mañana viernes a las 8 de la noche Así que, si tenés ganas de ver el modo tercera persona Te espero por allá Ahora, vamos con los extras ¿Qué tenemos? Mercenarios, órdenes adicionales Que lo vamos a jugar después De las sombras de Rose Será mejor en español, boludo No lo puedo creer Demos comienzo al final de la historia de los Winters Nueva partida de Shadows of Rose Ahí está, vamos en normal Ahí va Estamos en el Central Park ¿Dónde mierda estamos? Uy, ¿este quién es? ¡Oh! Esa camperita la conozco, querida No sé quién es Kay, eh ¿Querías hablar de algo importante? ¡Qué linda que Romer, viejo! Bueno, Chris sigue vivo, eso es bueno Ok Ah, son del escuadrón, ok No es eso Es algo sobre ti ¿De mí? Estoy preocupado Medio que le salta con cualquiera Esos estudios ¿En serio? ¿Eso es lo que querías decirme? No es ninguna boluda Romer, eh ¿Molestándote? Si aún me tratan como a un monstruo ¿De monstruo o nada? Mírame De monstruo o nada Sos horrible No, mentira ¿Pero por qué no te tratas con el monstruo? Lo soy Y lo sabes Y por eso no me acerco a nadie en el instituto Si supieran lo que soy Tiene unos poderes místicos, eh Así que Pobrecita ¿No tienes amigos Con los que hablar? Pobre ver a Londres ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿De que no soy humana? ¿O de que soy un bicho raro? Bueno, ¿pero qué tiene, boludo? Pero Eh, tranquilos Casi nunca mato a mis amantes ¡Casi nunca! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué significa una manera de Librarte de tus poderes? Ojo La megamiseta No, le voy a mostrar el pito Le voy a mostrar el pito ¡Rajá de ahí! ¡Rajá! A ver qué le va a mostrar Sí Es un sujeto, ella, claro ¿En dónde? Que descubrió Un cristal purificador Que puede Elimitar la mutomicosa Del anfitrión ¡Aaah! Mira ¿Cristal purificador? Si conseguimos uno Podríamos debilitar O Incluso eliminar Tus poderes ¿Estás de broma? No Como que te limpia Toda la mierda Que te dicen en retas Como un laxante, básicamente Creo Que sé dónde Podríamos llegar A encontrar Lo que falta ¿En dónde? Pues venga ¿A qué esperas? ¿Dónde está? Ah Ahí dentro ¿Eh? ¿Qué? Eso es un fragmento De la mega No, es un pedazo Del bicho Que pasa cerca De ella Incluyendo a Miranda Y todo Lo que ella sabe No Van a viajar A través de las memorias Podrías averiguar El misterio Del cristal purificador Espera ¿Cómo que entrar En su conciencia? Estamos jugando A la Matrix Boludo Tu Nivel De conexión Te permitiría Explorar Su contenido Me meto en la mente De la mega miseta Boludo Me vuelvo loco Esto es de locos Tú Estás loco Sí Sí Rose Pero no hay peligro Este me parece Que es medio turvina Esa que es como Caminar por las memorias De alguien ¿Qué? Dumbledore Boludo Con el recordador Que hay que intentarlo Que hay que perder Uh, boludo Parece Flaber El hijo de puta Que hizo el coso ese ¿Cómo hacemos esto? Vos metí la cabeza ahí Y le dice Re turvina Pueve a Tocarlo Tú No, que chancho Quiere que la toque ¿No estás seguro? Vale Ay Bien ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, ah Uh, le va a tocar el Flaber Ay, las manos, boludo La calidad de las manos Ojo Ojo Imposición de manos, boludo Es Santa Teresita Uh, momento Naruto Jabata y Tara Ah, no Esta era Diver Me mezclé todos los temas Uh Me están rebardeando, boludo Ah, estoy entrando en la conciencia De la Megamiseta Aunque se está mezclando con la mía Uy, el momento esquizo, eh La agarra momento esquizofrenia Ahí Ayudame, Kakashi Sacame a flote La concha de tu madre A ver No lo escuches Uy, posición fetal Cagamos, eh Ahí se tira un pedo, boludo Uh, quiere que me calle Vos Perdón, Rose Tranquilo Uy, momento Román Le agarró el Riquelme, boludo Qué onda Qué onda Estoy de vuelta en el laboratorio Estoy aquí Ah, estoy re perdido Uh, Kay se fue a la mierda Hizo lo que tenía que hacer Me toquetí Y se fue el hijo de puta ¿Dónde estás, Kay? Qué impresionante, eh Parece un laboratorio De Resident Evil 2 No me gusta Uy, los pelos de Rose Me vuelve loco Espectacular Ah, pensé que era cinemática, boludo No Lo bien que se ve No lo recordaba, sí Pasa que el Village No lo jugamos en tercera persona Entonces Ahora con el cuerpo incluido No, returbió lo que decía Se ve mucho mejor Acá hay una notita A ver qué dice La investigación De Miranda concluye Que la Mega Miseta Preserva Las memorias De las personas Que han pasado cerca De su área de influencia Absorbiéndolas Hasta formar parte De su vasta conciencia O sea que La memoria de Chris Del equipo Wolf De los malos Heisenberg, etc Dimitrescu Van a estar todas En la Mega Miseta También sabemos Gracias a previos contactos Con el hongo por hongo Que las personas contaminadas Con la Mutomiseta Están conectadas A una especie de red fungal Mirá vos Eso no sabía Si extrapolamos esto Podríamos deducir Que los sujetos Con fuerte No, con una fuerte afinidad Con la Mutomiseta Deberían ser capaces De utilizar dicha red Para conectar Con las memorias De los muertos Almacenadas En la Mega Miseta O sea Puedo visitar a los muertos A través de esta conciencia loca Es posible verificar esta teoría Con la muestra De la Mega Miseta Del laboratorio Que recogimos hace 16 años Y esos fueron los hechos Que pasaron en el Resident Evil Village Común No, no en el DLC Aún así Necesitaríamos Un sujeto apropiado Capaz de conectar Con el hongo por hongo Que obviamente Voy a ser yo El conejillo de Indias En este caso Rob Por desgracia Esto presenta varios problemas Uff Vuestra organización No permite el contacto directo Con civiles infectados Por la Mutomiseta Mirá Si es cierto Que las razones éticas Son más Que comprensibles Pero ello supone Que no sea imposible El confirmar esta teoría O sea Que se le complica Confirmarla Si no hacemos las pruebas Me duele pensar En lo mucho que se beneficiaría Beneficiaría El ser humano De esta catalogación Y preservación De la conciencia humana Claro Está bueno Pero no te vas a exponer A la gente a esto El poder preservar Incluso recuperar Grandes mentes Como Einstein Etcétera Cualquiera Habrá alguna manera De eludir el reglamento Ah Hijo de puta Me quiere utilizar ahí Como conejillo de Indias Es un zorete Bueno no importa A ver Vamos por la puerta Espera ¿Qué? What the fuck Esto no es el laboratorio Dexter Boludo ¿A dónde estoy pasando? Explora los alrededores No tengo armas No tengo armas No tengo un carajo Estoy en pija pija Es como una especie De aborto Atrás de las puertas Returbio todo Por favor No cabe duda Que esto es el castillo Dimitresco El castillo de Dimitresco Acá Es igualito a la mazmorra Uy alguien estuvo En sus días Acá Un poquito de ketchup No pasa nada Otra nota Vamos a estar a full Con las notas Dice Si no me doy prisa Seré el siguiente No Seré la siguiente Necesito el cristal Ojo Ah Estos son De las que vivían En las mazmorras Del castillo Que querían Se ver el cristal Para poder salir De la De la megamiseta Ojo eh Me sirve esa data Vamos a volver Al laboratorio Yo me cago Re cagona Era la ashlieta No Pará ¿Qué onda? El laboratorio Estaba aquí Oh Alta ilusión No Dame un arma Por favor Está re turbio Agarra un palo De esto Ya veo que va a ser Toda la partida Así jugando Como si fueran A Ashley De Resident Evil 4 Me corto las pelotas Eh Pero bueno Dale Subamos la escalera Tenemos la linterna Prendida Pero parece que está apagada Boludo Ni anda Tengo un cagazo No sé por dónde meterme Que no sea primera persona Igual le quita un poco De ambiente No me da tanto miedo ¿Qué es eso? Boludo ¿Qué es eso? Diría vos Esponja A ver Un zapato ¿Qué hago con un zapato? Me lo meto en el orto De canto Boludo No sé Se morfaron a uno acá Returbino Y acá arrastraron Todo el raspaje Para la otra habitación No Returbino ¿Qué decía? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vos Esponja a casa Es un festín Te digo No me gusta ¿Dónde estamos yendo? No me gusta Tengo miedo Está muy oscuro Esto ¿Qué fue eso? Déjame salir No ¿Cómo déjame salir? Ahí viene atrás de esta puerta ¿Le abro la puerta? Hay alguien ahí ¿Eh? Es peligroso ¿El qué es? ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso? Espera Voy a buscar la llave No, no, no Vos estás loca Vos estás trastornada Rose No Tengo que ir a buscar la llave En la celda Para abrirle No, no puede ser Qué valor enle esta piba Eh, yo ni empezo Pero loco Todo oscuro esto Como el ojete de ella Dejate de joder ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? ¿O para allá? ¿Al otro lado? No, está la puerta trabadísima Acá que tenemos Una jeringa No, reto Agarra algo Lo que sea Un florero Pero agarralo, boluda Porque si no No nos vamos a poder defender ¿Entendés? Yo no quiero pelear O correr Odio que me corran ¿Sabían? Odio que me corran ¿Me puedo agachar? No, tampoco ¿Qué es eso, boludo? ¿Un gancho? ¿Qué es eso? Uy, uy, uy Hashtag ¿Qué es eso de esponja De este capítulo? A ver ¿A qué quiere agarrar el gancho? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se lo queda mirando La pelotuda Cuatro horas Para frenarlo Nada más No Son todos cuerpos, boludo ¿Qué dice ahí? Rosé No Rosé Era de Blackpink Boludo Rosé Rosé El choto Rosé No, Rose Por Dios ¿Qué está en hebreo esto? No entiendo nada Ah, la concha de tu madre, boludo Es Watashi no namae No, pero en serio Qué hija de pu... No me pueden hacer esto, eh Oh, oh Cuatro horas de testamento Dice Mi arte se basa Simplemente en decorar Los cadáveres De las conejitas What the fuck La putrefacción La putrefacción no es problema Nota Con un poco de maquillaje Parecen más Qué mierda es esto, boludo Se pone re turbina Hay un bicho acá, eh Hay un bicho acá Lo estoy escuchando Tengo mucho miedo Acá hay una tijera Para cortarme los huevos No agarra nada La boluda esta Llave de la celda ¿Qué pisé eso? No, pisé eso Corre, Rose Corre Ah, empiezan a salir los bichos, eh No, qué pisaste, boluda Pisaste toda la mermelada De frambuesa esa Corre rápido Date media vuelta Objeto clave ¿Qué hago? Me lo meto en el ojete El objeto clave Ahí está, llave de la celda ¿Pero qué quieren? Que lo vea Que lo observe ¿Qué quieren? Que me haga un ninisma Con la llave, boludo ¿Qué querés que haga con esta llave? Llave de la prisión ¿Qué? Ya está, ya lo vi ¿Pero qué querés que haga? Vamos a volver para allá No nos queda otra, a ver Tengo miedo de que salga Caldeo fuerte, boludo Pará, porque si no podemos pasar por ahí ¿Por dónde pasamos? Pasamos por el costado igual Medio que me chupa un huevo todo Metele, metele, me echa Mapa, ya sé por dónde ir, boludo Se está huasqueando todo Ahora entiendo por qué era lo del abortito Hace un ratito ¿Qué es eso? Un ruido terrible Pero bueno, llegamos Uy, boludo Se pudrió todo, eh ¿Podemos abrir la puerta A ver quién estaba atrás? No, esto es Red Silent Hill 4, boludo Ahí va ¿Qué hay un mapa? No, un dibujito What the fuck Está más turno que nunca esto ¿Las tres hermanas serán? ¿Se las corre el bicho? No No ¡Me agarra! ¿Pero qué? ¡No! ¡Soltame, hijo de puta! No, no, no ¡Me chupa! ¡Me chupa! Ya quisiera, chai No, ¿qué dice? ¡Ay, no! ¡No! ¡Me salvó! Ah, pero quedé medio chupada No, no dice eso Gracias Gracias Vaya What the fuck Soy yo mismo What? Eres igual Que yo No, ¿qué es esto, boludo? ¿Quién eres tú? Soy Rose No, soy Rose Le dice, por Dios ¿Qué está pasando aquí? Es el lado oscuro de Rose Debemos irnos Uy, está recontra poseída Pero Hay peligro aquí Me hace acordar a Mia Cuando estaba poseída También por la mutomiseta mística Bueno, pará ¿No podemos entrar ahí A agarrar algo? No, está más cerrada Que tu vieja Dice, la puerta no cede Es flujo Es flujo, vagina No, ¿qué dice? Wait, wait ¿A dónde vamos? Se fue a la mierda, boludo Me dejó re atrás Igual no había camino Para seguir Salvo que saque La lechosa esa Que estaba por ahí ¿Para dónde va? Ah, mueve un fiambre Mira, tranqui, 120 ¿Cuánto crees? 10 pastrón te doy, eh Me vuelve loco Que tengo una gemela Loco, qué onda Igual recordemos Que estamos en la mente De la meganiceta Así que Todo puede ser Una flasheada mentirosa ¿No? Así que mucho No nos preocupemos Ah, el zapato Me parece que era Como de ella, ¿no? ¿No puedo agachar? Se agacha solo Ok Aquí está Tengo un cagazo El cagazo El cagazo me lo da No tener ningún arma Para defenderme Porque si tuviera un arma Para defenderme Medio que me chupa un hueco todo ¿A quién se están culeando, boludo? No ¿Qué coño? ¿Es otra Rose esa? ¿O es otra chica cualquiera? Son todas Rose Hay más Y Todas Son como yo What the fuck ¿Qué es esto? ¿Y ves que está pasando aquí? Uy Me estás escuchando Pará que me falta la palanca, boludo Está como loca Agarrá, toma esta No, mentira ¿Qué dice? ¿Dónde está la palanca que nos falta? A ver Vamos por acá Ah, podemos escalar acá Hay una nota Que dice Necesito esa palanca Cuanto antes Debo seguir Hacia lo más profundo Encima que le gusta agarrar la palanca Quiere ir al lado profundo Impresionante Bueno, pará Vamos a subir por acá Acá Ah, no Vuelvo al principio Rechoto No, le chupa un huevo No me deja pasar Ah, es que hay que apretar el botón Estoy hecho un pelotudo bárbaro Bueno, pará Acá tenemos una puerta Está cerrada por el hortolado Ok Más chocolateros, boludo No me gustan los choquifortis No me cerré la puerta ¡Ahí esos ruidos, boludo! ¡Dale! Rima la leche Vamos ¡Uy! Hay una muerta No, hay un montón de mías muertas O sea De ellos muertas De Rose muertas Claro, se moría mía cualquiera Tantos cadáveres Ay, no Está repodrida esta, boludo Oh my god Qué asco Las manos, todo Che, buen ambiente el juego, eh Viene bien el DLC Me gusta, me gusta Mucho más oscuro ¡Ah, la concha de tu madre! ¡Ah, la concha de tu madre! ¿Qué le pasó, boludo? ¿Qué le han hecho? ¡Oh, Dios! Oh, por Dios Agarrale la palanca No, ¿qué dice? Dale, agarre la palanca ¡Corra! ¿Y ahora podemos destrabar de esta cosa? Sí Ok, vamos Corre como si no hubiera un mañana, querida No, va más lenta, boludo Va en cuota la hija de... ¡Ah! ¡No! ¡Me huasquearon la puerta! A ver si la Rose que me salvó está por acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Y este! ¡Salí! ¡No! ¡Salí, gato! ¡No! ¡Ah, le absorbe el alma! ¿La mató? ¡No! ¡No! ¡Rose, pobrecita! ¡Ay, qué asco! ¡Por favor! ¡No! ¡Bien, tenemos poderes! ¡Y esto! Cuando está en peligro, mira Te tiene un Hadouken, boludo Se lo robó del Steel Fighter ¡Oh, por Dios, por Dios! Dale, pon esta mierda, dale Eso ¡Abre la palanca, dale! ¡Que viene Gizan y le cortan el brazo de vuelta! ¡Corre! ¡No tengo armas! ¡No! ¡Le está chupando el alma a esa! ¡Pero pará! ¡No tengo armas! ¡Nada! ¡Oh, está lleno de estos bichos! ¡Ay, no! ¡No, no me absorbas! ¡Pará, pará! ¡Dale, boludo! ¡Te mata de una! ¡No, no, safé! ¡Me chupó un poquito nomás! ¡Ok! ¡No! ¡Son como los dementores, boludo! ¡La concha de su madre! ¿Para dónde vas? ¡No! ¡Salen de todos lados! ¡Pero a dónde voy! ¡Olé! ¡Corre, hija de Bill! ¡Ahí va! ¡Por Dios, decidiste a correr! ¡Uy, no! Estamos rodeadísimos de todos estos bichos Entonces estos bichos eran todos experimentos No lo puedo creer ¿Qué? ¿No hay salida? Sí, sí, sí Estamos en el... En el... En las mazmorras del castillo de Dimitrescu ¡No! ¡Atrás! ¡Uy, uy, uy! ¡Se viene el poder, eh! ¡Era una puerta falsa! ¡Corre, amiga! ¡Oh, es un quilombo esto! ¡No lo puedo creer! ¡Me guasqué todo! ¡No, pará! ¡Salí! ¡Ay, mirá dónde está! ¡Vamos, boludo! ¡Impresionante! ¡En la bodega! ¡Ahí va! ¡Abrió la puerta! ¡La famosa puerta que nunca pudimos entrar! ¡Ahí va! ¡Oh, por Dios! Seguimos en las bodegas ¡This way! ¡Este camino! ¡Me está guiando algo! ¡Algo de la conciencia de la megamiseta! ¡Me está guiando! ¿Y acá dónde salimos? ¿La concha de la lora, boludo? ¿Vamos? ¡Se viene el escrimo! ¡No me gusta esto! ¡No me gusta que me tomen el pelo! ¡Ay, Dios! ¿Y esto de las tacitas de café, boludo? ¡Ni a Florinda! ¡Mirá dónde salimos! ¡La habitación de Dimitrescu! ¡Espectacular! ¡Uy, la garnata que hice! ¿A quién no, no? Por lo menos descubrió que tiene... O sea, no los descubrió porque ya sabía ¿Estás bien? ¡Me escribe, boludo! Descubrió que tiene poderes ¡No soy enemigo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Nos quieren ayudar! ¡Qué es en esas cosas! ¡Qué está pasando aquí! Tengo todo en el pecho, ¿ves? ¡Vete ahora! ¿Quién será el que me está guiando, boludo? ¡Vete mientras puedas! No hasta que saque esto de mi cuerpo Ah, bueno, está comprometida Está comprometida a sacar el... ...el hongo del cuerpo Demasiado peligroso ¡Mierda! Y algo así, parece, ¿no? ¡Sí, claro! ¡Le dice yo! ¿Tienes algún nombre? ¿Cómo te llamas? A ver... Si eres un ángel, pues... ¿Gabriel? ¿Michael? El arcángel Miguel ¡Michael! ¡Mirá! ¿Quién será Michael? ¡Michael Jackson, boludo! ¿Y ahora qué? No, el alma de Michael Jackson Me está guiando, boludo Es peligroso acá ¡Movete! Ok, bueno Tenemos para guardar Bueno, bien, ¿eh? Vamos a guardar ahí Sin datos ¡Excelente! Y acá tenemos, por supuesto La habitación de Dimitrescu ¿Ella es Dimitrescu? A ver... No, es peronista esta Nada que ver A ver si podemos entrar A la habitación de la Lady WTF Este oso no estaba antes Eso sí Tendría que rejugarlo Para ver si está el oso Y acá hay una nota ¿Qué dice? Esta tarea supone Un gran honor para mí Me complace informarle De que el vacío líquido Que me proporcionó Tiene propiedades espectaculares Vacío líquido Es de gran ayuda Para mis perros Durante la caza Sobre todo Cuando persiguen a su presa Además Ralentiza Y acorrala A esas criaturillas Algunas han sido Tan estúpidas Que al tropezar con él Han sido devoradas Por completo Con esto Estoy seguro Ah, es el líquido O sea que nos persigue Por todos lados De que seré capaz De cumplir con sus expectativas Y obtener los resultados Que desea Ojo porque esto No lo escribió una mujer O sea que no es Dimitrescu Bueno, sigamos Vamos a explorar este castillo A ver Uff Todo oscuro Hay un cadáver ahí Medicamento Me sirve Ya tenemos El primer ítem Me voy a curar Porque me hicieron mierda No sé con qué botón Me curo Pero bueno Ahí está Está hecha mierda Esta Rose ¿Eh? Resident Evil 4 Me atacan los Armeil Esto me vuelve loco No, suena a Jack Baker Eso, boludo What the fuck ¿Qué fue eso? Ah, no El duque El duque El duque Se viene el duque Se viene el duque Oh, por Dios Está haciendo una japa Boludo ¿Qué le pasa? ¿Está que arranca o no arranca? Está como la mujer ¡Uy! ¡No! Rose Es el duque Encio Pero es un hijo de puta Ahora ¿Qué pasó? Ay, qué asco ¿Qué le pasa al duque, loco? Me esas uñas No, de qué habla ¡No! ¡No! ¡Ah! Dios mío Boludo ¡Ahí está el cristal! No, es una pelotuda No se lo puedo creer ¿Quién es? ¡Ahora tenemos otra conejita que perseguir! ¡No, hijo de puta! Vamos a ver lo rápida que es No, qué turbina ¡Buscadla! ¡Encontradla ahora! ¡Qué ganas de cagarla que tenés, Rose! ¡Por Dios! ¡Corre! ¿Para dónde vamos? No podemos ir a la habitación esta Mirá, tiene como algo en la puerta A ver ¡Corre! ¡Uy, uy! Casi me agarra la pelada ese Salen de todo lado, man Vamos a ver si puedo ir a la puerta O no puedo No, no me deja, no me deja, no me deja Ok, vamos a la sala de vuelta ¡Estamos locos! ¿De dónde crees que vaya? ¡No! ¡Salí, gato! ¡Ay, no! Me está mordiendo toda la cajeta, boludo ¡Salí! Carajo, pero... Escúchame ¿Cómo les pego? Si no tengo nada para pegarle ¡Oh! ¡La de Maradona me mandé ahí! ¡Vamos! Acá tenemos que agarrar esto Vamos a la salida del castillo Ya fue No le veo buen fuerte esto ¡No! ¡Yo sabía, boludo! ¿Y ahora? ¿A dónde voy? No tengo ni idea de dónde ir, eh Hay que volver a entrar En peligro Necesitas Un arma Sí, por favor, dame un arma Lo que sea Pistola ¿En serio? Él le pela la verga No sé, boludo ¡Oh! ¡Dale que vienen! ¡Dale que vienen! ¿Dónde consigo un arma? A ver qué dice Toca mis palabras What the fuck ¿Cómo? ¿Así? No me digas que materializa las... ¡Oh! ¡La pistola del padre! ¡Me sirve! ¡Uh! ¡Pará! Pero tengo balas Materializame unas balas Apunte y dispara Bueno, dale ¡Ah, re! Un desastre ¡No saco nada, boludo! Tengo seis balas ¿Me murió? Ok ¡Uh! Carajo, boludo No me estaba acostumbrado A disparar Ni en pedo, te digo, eh Acá tenemos un par de balas más Silver Wolf Hermoso Cargamos Cuchillo no tengo nada ¿No? Cuerpo a cuerpo Todavía no ¿Y esto le puedo disparar? A ver No Cagada que me mandé Supongo que tenemos que volver Por donde vinimos, ¿no? No, rompió la puerta el Duque Encio Está re loco No te vas a mandar Donde está el Duque Vos estás trastornada, hermana Agachate por lo menos Ah, se fueron Ahí está el cristal, boludo Impresionante A ver ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! Un cristal Un cristal enorme brilla con luz azul pálida Ok Ah, no me lo deja agarrar Ah, hay que ponerle las máscaras Qué troll ¿Qué? ¿Qué dice? Las discípulas anhelan sus máscaras de bronce, plata y oro Vistiendo sus túnicas Supongo que necesito esas máscaras Sí, déjame terminar de leer, quería Sus túnicas, la luz será liberada Ok Bueno, pará Yo me acuerdo que acá había balas A ver si siguen estando No, se las afanoizan Qué hijo de puta Y estas cosas, ¿cómo se abrirán? Son como unas flores, ¿no? Pero bueno, no importa Vamos a seguir explorando el vestíbulo A ver qué tenemos acá La tacita de Dimitrescu Yo no sé si esto es después o antes de Dimitrescu Entonces No sé, por ejemplo La tacita no está con los labios pintados Pero sí está la bota Es medio raro Yo creo que esto es como una cosa medio metida en el medio Pero bueno, pará Vamos a guardar Ahí está Para quedarnos tranquilos Y ahora sí vamos a meter En esta sala Que es el comedor, ¿no? A ver Si estamos en el comedor ¡Y eso! ¡Una escopita! ¡Nice! Hay que poner como una llave medio mística Y hay tres ojos de Sauron ahí Estos son los tres ojos Que si no me equivoco Estaban en el... Cuando peleamos contra la otra hermana mística Que no me acuerdo el nombre ahora La conchuda esa Ahí te digo En los pasos de Donna Beneviento No tengo memoria Pero tenemos Google Así que gracias Google Por hacerme No me acuerdo el nombre de nadie ¡Qué bestia! Que encima lo jugué 500 veces Pero bueno, no le importa A ver Tenemos balas acá de pistola Muy bien Podemos pasar acá al ático Quiero ver todos los lugares a los que puedo entrar Ático Le mandé Nada que ver Es donde se hace el vino ahí ¡Oh! Acá necesitamos Algo como para cortar las cadenas Como usaba Ethan ¿No? Escucho voces ¡Uy! Estaba re quisofrénico, chavón No, pará A ver No se puede abrir esto Yo me acuerdo que Estas cosas se abrían Pero en el otro juego ¡Oh! ¡Saa! ¿Te mato o no te mato? Porcho Porcho Ojo Uy, como se mueve Son movimientos erráticos, hermano La que me acostumbra a dispararla Esto ¿Se muere? Ojo porque se muere Pero sigue parado No gastar balas de más por ahí Parece que me estoy extendiendo demasiado Y no sé si estoy yendo por el camino correcto ¡Acá está! El screwdriver Te mueve corta cadena Excelente No podemos pasar por acá Pero podemos volver Así que vamos Se va a repudrir, ¿eh? ¡Uh! Yo no sé si salir al patio exterior O subir al piso de arriba, boludo Yo me parece que voy a ir al piso de arriba, ¿eh? Porque una vez que salgamos al patio exterior No sé qué puede pasar Por aquí ¿Qué pasa aquí? A ver Me encanta que me hable la pared, boludo ¡Ja! Esto puede ayudar, a ver ¡Eh! ¡Unas balitas! ¡Me da balas, boludo! ¡No puedo matarlas, dice! Pero bueno O sea que estoy sola Pero te está dando balas, boluda Agarrá ¡Me sirve, eh! ¡Es un fantasma! ¡Ahí no se escribe! ¡Es el fantasma escritor! A ver qué hay por acá ¿Qué le pasó? ¡Ah! No podés subir Hay como una mega Dragon Ball Z acá, ¿no? ¡Ah! ¡Sí podés! ¡Sí podés! Me chupa todo un huevo Permiso, eh No dije nada ¡Volvemos para atrás! Ya quiero la escopeta esta, te digo, eh Me tenía Le meto la cortacadena Le corto los fierros ahí con el coso Me chupa todo un huevo Pero bueno Gracias por la ayuda del fantasma escritor Le vamos a decir fantasma escritor Y vamos a mandarle cortacadenas a esto A ver ¿Cómo está el patio? A ver cómo lo encontramos Yo no sé si esto es 16 años después Que volvemos O Si es una flashea mística de la cabeza de esta mujer Que creo que todo junto ¿Y esto? Es una especie de forúnculo repugnante Ah, muy lindo ¿Esto lo puedo romper? No ¡Qué gana de atar mal al pedo! ¡Dios! Bueno, pero si no pruebo no sé, loco A ver Y acá no hay nada Más al pedo que chupete en el ojete A ver Era perdido, pero no importa Tenemos Una estatua de ¡Ah! Tiene una máscara de bronce Ojo, eh Me sirve ¿Cómo? ¿Cómo llego a agarrarla ahí? Máscara atrapada Rompe núcleos ¿Pero con qué? Con la chota, boludo Ah, esos núcleos ¿Es ese bulto asqueroso? ¡Ese bulto asqueroso! Usa tus poderes ¿Mis poderes? Pero si no los sé controlar, pelotudo Y para librarme de ellos Y bueno El único camino Mira No tienes opción Cargá aquí Ahí Un poco de chacra Necesitas un amplificador Ah, se va a poner a tocar la guitarra Boludo, ¿qué onda? Seguí por allá Ah, mira Me van a dar un amplificador Se ve que me va a poner a tocar Una de Jimi Hendrix Boludo, no sé ¿Qué onda? Vamos a buscar el amplificador mágico El autobús mágico Es el fantasma escritador Todos los programas de tele Estaban acá, boludo Otros ojos de la Benedento Esta Benediento Benedetti, no sé Uy, está toda más dura A ver si le pongo un tiro a la cabeza Si le duele No, no le duele, boludo No, pará, dispará Pará, que no tenemos bala Para gastar al pedo, querida O sea, para tirar a cadáveres Que no existen, sí Pero el resto no Pólvora Bien, me sirve para un polvito Vamos a aprovechar Vamos a hacer unas balas Ahí está, perfecto Porque no sabemos Con qué nos vamos a encontrar Esto está cerrado por el otro lado Así que vamos a ir Por la puerta esta de acá Uh, está más dura Mirá, tiene la mano negra encima La mano de Perón La mano negra No, ¿qué dice? Pará Y esto Oh, what the fuck Pará, que me voy a traer la puerta Y si está el bug Se deshacen Ahí está Si aparecía algo No va a aparecer ahora Espectacular Hermoso eso Bueno, pará Tenemos Oh, hay ruido, hay ruido a bicho Hay ruido a bicho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, le está comiendo la cajita Pará, gato Dejá la paz No, boludo Pero la agarré justo Y la maté igual ¿Se murió? ¿Viene alguno más por acá? No, es el único que hay Guarda que este Nos va a agarrar justo en el pasillo ¿Eh? HB, tenemos 10 balas No, 16 digo No, es rapidísimo Salí Salí Corre, corre, corre Date vuelta, boludo No, pero mirá lo rápido que es Es un hijo de mil puta Morite Mierda, boludo Se te abalanza encima No podés afar de ninguna manera Che, esta muchacha No la podíamos salvar No, mirá Tiene toda la Está re dura Pobrecita, boludo Dura, dura quedó Perdón Yo sé que no me tendría que reír de ella Pobrecita Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Corramos que nos están persiguiendo por todos lados Puta madre A ver qué hay acá Fluido químico Ok Tenemos una pólvora más Esta es la habitación de Ah, ya no está más Acá había todo como una estatua gigante ¿Se acuerdan? A ver, y acá ¿Qué tenemos? Otra de estas mierdas para romper Que todavía no podemos romper los bulbos Otro pasillo Pero pará ¿Podemos ir acá arriba o no se puede? A ver No, no se puede Todavía quiero saber qué hay dentro de esa caja Por favor ¿Y acá? Ok Acá podemos pasar ¡Ojo! ¿Qué es eso, boludo? No pienso pasar por aquí Igual hay otra manera de cruzar ¿Y pero por dónde? Por el techo, no sé No, claro No voy a pasar por la parte roja Pero, a ver ¿Esto es donde estaba el cuadro de Dimitrés? Que no está más el cuadro No, hay que pasar por acá arriba Espectacular Pero pará Porque había una puerta más del otro lado Que quería ver a dónde nos lleva, ¿no? No, estaba sellada la puerta Me confundí Pero bueno, no importa Vamos a retomar el camino Que viene bastante lineal por el momento Aunque estamos visitando Lugares medio de manera circular No, estamos dando vueltas Pero A ver Tenemos esta escalera Ah, se ve que la usamos de puentecito Esto me lo enseñó de Last of Us, ¿eh? Ah, re cualquiera Vamos, vamos, vamos A ver Está, saltamos Yo no piso eso ni en pedo Tiene razón El flujo ese, asqueroso A ver si le ponemos la capocha A este, a Lincoln, ¿no? No, a Bartolomé Mitre Bueno Está re dura la estatua esta ¿Qué onda? Quiero estatua de esta en mi casa Para Casi piso la esmegma Ese ¡Oh, qué dice! Se viene el ático Ahora sí, ¿eh? Estas escaleras no me gustan para nada Siempre te pegan un julepe Ay, Dios Esperen el escrime ¡No! Viene vacío Zona vacía Ay, mirá cómo hace la linterna Ok, bueno No pasó nada ¿Qué tenemos acá? Un carrón medio turbio Una Aristóteles Cualquiera, boludo Una afrodita loca Una tortuga re dura ¿Qué le pasaba a la tortuga? Estaba re dura, boludo Y acá que tenemos Eh Boludes Por acá no estaba el francotirador Me acuerdo que estaba para Para que lo encuentre Ethan Pero obviamente Ya se lo llevó él ¿No? Así que me chupa un huevo Allá en el fondo No veo si hay algo Me parece que no Igual no podemos pasar Así que Me chup Podemos romper el Ah, se puede romper esto O sea que seguramente Va a haber que volver después Y acá, acá Acá es donde estaba esta mierda Vamos a pasar acá Ojo con la puerta, eh Puerta cerrada Antes estaba abierto esto Ojo Hizo otro lugar esto ¡DIS! Ok Ok Hay pepis Hay de todo A ver que dice esto Dice He averiguado como desestabilizar Partes de la red De la mutomiseta Introduciendo una fuerza disruptiva Que bloquea los autoinductores Que usan para comunicarse Por ejemplo Los núcleos Eh Los núcleos acorazados Del hongo por hongo Conocidos como Esclerosio ¿Qué dice? Empiezan a romperse A nivel celular Y a desintegrarse Al ser interrumpidos El esclerosio Eh Autoroclerosis Se forma Cuando la mutomiseta Se desarrolla en otros puntos Sirviendo como anclaje Ok Normalmente Está asociada Con un parche De vacío líquido A través del cual Se ha expandido El hongo por hongo Cuando los autoinductores Del esclerosis Son interrumpidos Eh Este empieza a romperse Cualquier vacío líquido Conectado al esclerosis Se desintegrará Muy bien Parece ser que Desestabilizar El esclerosio Envía una señal Indicando que Dicha posición Ya no es apta Para la mutomiseta Lo que provoca Una retirada A gran escala Muy copado eso Nuestra primera pepi Viene ahí Para crear medicamentos No sé si podemos Agarrar algo más de acá Quiero agarrar todo Antes de agarrar eso Porque por ahí Viste Nos manda la mierda Tenemos máquina de escribir Bueno Esta zona está Completamente diferente Como lo vimos con Ethan Está toda tapeada Pero bueno Tess Vamos a agarrar esta Frasco 1 de variante RW Nueva variante Inestable ¿Qué se supone Que hago con esto? Métete en el acón No ¿Qué dice? Concéntrate ¿Concéntrarme? Vale Ok Y hasta acá llegamos Con el primer episodio De Shadow of Rose Espero que mañana Estén todos en Twitch Para ver el Village En tercera persona Y obviamente Para ver el nuevo capítulo De Shadow of Rose Que no es un DLC Muy largo Pero que lo vamos a estar Disfrutando muchísimo Con capítulos De media hora cada uno Así que queridos Místicos Recuerden seguirme En las redes sociales Que aparecen en pantalla Dejen un suscribirse Denle muchos likes Para que podamos seguir Con esta serie Y nos vemos por supuesto Mañana acá Con Resident Evil Village Shadow of Rose Y por supuesto En Twitch Con Resident Evil Village En tercera persona Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Yo lo estoy Re disfrutando ¡Hasta mañana!